Te presentamos este bonito Mercedes Clase A180, modelo 2014 en color plata. Esta unidad cuenta con garantía, motor de 4 cilindros, transmisión automática, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con auxiliar, bluetooth y frenos ABS. Llévatelo por la cantidad de $259,900 pesos. Llámanos, 89893100. Agenda ya tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! Si buscas la mayor variedad de autos seminuevos, la encuentras aquí en Car One, como este Mercedes Clase A200, modelo 2016 en color negro. Esta unidad la encuentras con garantía de planta, motor de 4 cilindros, cuenta con transmisión automática. Este precioso Clase A cuenta con un estéreo con auxiliar, bluetooth y reproductor de discos compactos, además de rines de aluminio de 16 pulgadas. Lo mejor es que puede ser tuyo por $335,000 pesos. Puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos. ¡Suscríbete!